Nuestra tierra, gracias a, en Azucarera Pomalca, no solo producimos la mejor azúcar, producimos bienestar para nuestros trabajadores. RPP continúa con su cobertura extraordinaria. Nuestra tierra, personalmente, estuvo en el norte del país, pero ahora estamos también en el sur. Así es, Fernando Carballo nos va a mostrar todo lo relacionado al hotel de turistas ubicado en la zona de Yura, un hotel precioso con características coloniales. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jorge, buenas tardes. Nuestra tierra hoy es Yura, una localidad a 30 kilómetros de Arequipa capital, conocida sobre todo por sus aguas termales, que son aguas calientes, con azufre y hierro, que bajan del volcán Chachani, y en las que me he podido bañar con mucho beneficio para las articulaciones, lo digo yo, que sufro de las rodillas. Estamos con la señorita Alejandra Vizcarra, quien es responsable del hotel de turistas, nos lo ha hecho visitar, nos ha abierto el apetito para venir aquí en las próximas vacaciones, ya tiene que ocuparse de recibir a muchos turistas que vienen atraídos por la belleza de los paisajes, por la buena comida arequipeña, pero sobre todo por las aguas calientes. Señora Vizcarra, muchas gracias por estar en RPP. Buenas noches con todos. Tengan ustedes la bienvenida por parte de nuestra alcaldesa, la señora Mirta Ruelas, al pueblo de Yura. Ahora nos encontramos en el Hotel de Turistas de Yura, que tiene una construcción de más de 100 años, y también ha sido declarado Patrimonio Cultural desde el año de 1991. Bueno, estamos en lo que es invierno para ustedes, no llueve, pero es invierno, hace más frío por la noche, hay menos turismo, pero entre enero y marzo, tengo entendido que hay días que reciben a 700 personas en las aguas termales. Correcto. En nuestra temporada alta de enero a marzo, recibimos entre 700 y 800 personas diarias, en los pozos termales de Yura, que están dentro de nuestro complejo hotelero. Tenemos también la visita de familias completas que vienen a hospedarse y a la vez también hacen uso de estos pozos. El hotel incluye todo lo que es desayuno, el uso de los pozos durante una hora para las familias, y ya pueden escoger a qué pozos desean ingresar, ya sean personas de la tercera edad o niños. Hay un pozo que es el más intenso que le llaman tigre. Cuéntenos, por favor, cuál es el beneficio que uno puede obtener si se sumerge en las aguas de tigre. Claro que sí. El pozo tigre tiene el beneficio para las articulaciones, para todo lo que son problemas de las venas, várices, reumatismo. Como también problemas cutáneos, las personas que tienen granitos también pueden ingresar, hay un pozo frío dentro del pozo tigre, para todo lo que son problemas de piel. Hay una razón particular por la que algunas parejas vienen, por lo que he podido leer y me han dicho, que es la fertilidad. Parejas que tienen la dificultad de no poder tener niños. ¿Usted ha visto casos, está documentado, que hay parejas que les informan que han podido la señora salir de cinta por los baños termales? Claro que sí. Tenemos algunos casos de personas que nos visitan después de mucho tiempo que nos comentan que gracias al pozo Fierro Viejo, que es un pozo antiguo también, han podido concebir. Tienen hijos y creen mucho en las propiedades de los pozos termales, como también personas que han ingresado, como le comentaba, al pozo tigre y tenían problemas para caminar, venían con bastón y después de bastantes días de terapia salieron caminando. Muchas gracias, porque nos ha guiado, como sé que guía cada día, a los turistas que vienen acá de todas partes del Perú y de fuera del Perú. Ha sido nuestra tierra, Jorge, tiene la palabra ahora tú. ¡Gracias!